Para adorar al Señor Y dile aquí estoy Padre Estoy a tus pies Rey Me humillo Como cierra tus ojos Como te un tiempo de adoración A tus pies arde mi corazón A tus pies en el lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me poso a adorarte Dile No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Me entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Vamos díselo Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me puso Levantaste Levanta tus manos Al cielo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos adorale Más grande Adorale Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Ahí Señor Ahí permaneceremos Y aquí Permaneceré Postado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Vamos díselo Y aquí Permaneceré Posado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Posiciónate Posiciónate Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cierra tus pies Más grande